A las 7 y media de la mañana estábamos ya reunidos con la autoridad, no sé si están aquí en la autoridad de Shantan Bajo. Bueno, gracias, porque si no van a pensar que digo mentiras aquí. Entonces, a las 7 y media los señores ya estaban listos en la comunidad para trabajar con estos proyectos. Y el octavo es mejoramiento calle Cantón Norte, Manzana 5. Es la calle de Chihuahua. Ahora, el costo del proyecto es de 304 mil y solo hay 150 mil. Quiere decir que la comunidad va a poner unos 50 mil y la municipal a otra parte y salimos con ese proyecto. En su oportunidad nosotros los llamamos para organizar ese proyecto. Pero con lo que les digo, estoy anunciando porque por lo menos ya estoy con la nota en la mano, que ya pasó, ya solo es el trámite legal que se tiene que hacer y nosotros lo vamos haciendo. A los señores alcaldes, auxiliares, ya les mencioné esto la vez pasada. Ya en su momento los vamos a molestar para que apoyen estos proyectos. Bueno, algunos dicen a nosotros, ni nos mencionaron ni en ejecución, ni en aprobado, ni en nada. Estamos fuera. No es así la cosa. No es así la cosa.